Tras el parón de liga debido a los encuentros internacionales, el cuerpo técnico del conjunto blanco ha vuelto a trabajar con la práctica totalidad de la plantilla este miércoles 17 de octubre. Eso sí, la sesión vespertina estuvo marcada por las notables ausencias debido a las lesiones que han tenido nuestros futbolistas con sus respectivas selecciones, como ha sido el caso de Marcelo con Brasil, Coentrao con Portugal y Álvaro Arbeloa con España. Una sesión en la que además han participado cinco canteranos, el defensa derecho Fabiño, el central Derico Sede, los mediocentros del Castilla y el Real Maricé, José Rodríguez y Omar Mascarell y el delantero centro Raúl de Tomás. Primer entrenamiento en el que el entrenador luso José Mourinho ha podido empezar a preparar el partido de liga del próximo sábado frente al Celta. Un choque que se disputará a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Mañana vuelta al trabajo también en sesión de tarde.